En Panamá la buena comida te espera, porque viajar con la delegación de tu país te hará disfrutar de una experiencia culinaria única a bajos precios. Sabemos que deseas probar la cocina tradicional panameña y deleitarte con sabores internacionales. Por ello la cadena de restaurantes Nikos, ubicado justo afuera de Panamá Convention Center, te ofrece una amplia variedad de opciones que satisfarán todos tus antojos. Y lo mejor de todo, con nuestros descuentos especiales podrás deleitarte con una variedad de platos exquisitos sin preocuparte por tu presupuesto. Para más información comunícate con el coordinador de tu país.